qué tal mi gente cómo están les habla su amigo carno bebé espero estén muy bien espero estén excelentemente hoy amigos en este día les traigo un vídeo muy especial un vídeo único y un vídeo pues que la verdad me da muchas ansias al planearlo y al grabarlo hoy amigos el vídeo tratará de todos los productos de jurassic world dominion que ya se han hecho oficiales o que se han filtrado así que amigos espero que les guste el vídeo pónganse cómodos y los invito a ver el vídeo completo antes amigos de empezar aquí en méxico varios productos ya empezaron a comercializarse desde hace 15 días desde mediados de marzo empezaron a publicarse pues en varios grupos o páginas que ya en méxico había pues muchos productos en este caso pues estamos viendo al dimetrodon el dimetrodon amigos ya lo habíamos mencionado en un vídeo anterior pero aquí se ve con el empaque esté igual muy pronto ojalá lo podamos obtener podamos salir de cacería pero amigos eso es lo que les quería comentar que aquí en méxico en mi caso ya muchos productos de la primera ola de strict damage de ferocious pack ya se han comercializado aquí pero amigos hay mucho más productos que se han viralizado que se han ya oficializado y que en otros países ya han salido a la venta entonces amigos yo los invito a conocer estos productos y que vean este vídeo así que comencemos para empezar amigos aquí les mencioné que es el dimetrodon aquí está el empaque extreme damage lo pueden ver la verdad se ve muy especial se ve muy 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 bien la verdad muchos yo he visto en páginas y en grupos que les han gustado e inclusive aquí me han comentado en mi canal que a unos les gusta y a otros no se respetan los gustos de cada quien no pero igual a mí en lo personal me ha gustado e igual yo espero poder obtenerlo es una de las figuras que deseo así que continuamos continuamos amigos aquí hay no solo son figuras y todas esas cosas también hay pues cosas de arte y todo eso como por ejemplo este libro de actividades donde pues lo básico es colorear no sé si vengan rompecabezas laberintos todo eso entonces amigos igual a mí se me hace muy padre porque pues tiene unos renders muy 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 bien la verdad los diseños están muy padres como pues igual para coleccionarlos la verdad pero igual para realizar esas actividades como para pintar y todo eso para los pequeños de la de la casa igual está muy bien amigos miren más libros miren más libros este igual me parece es un diario es un diario con tinta secreta yo supongo que es como invisible y después con alguna linterna pues revela lo que has escrito otro amigos para colorear set para colorear miren te regalan seis colores seis colores amigos y unas calcomanías ahí podemos ver al quetzalcoatlus al dilo y al dimetrodon aquí amigos para los que les gustan los juegos de mesa también ya por parte de uno ya también sacó su especial de jurassic world dominio esto tiene poco que yo lo vi y pues yo no 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 sé jugar este este tipo de juegos pero la verdad como que esas cartas son más como para coleccionar no como las que luego venían en los empaques de dino rivals miren estas son algunas cartas ahí tenemos al quetzalcoatlus al piroraptor yo supongo que debe de haber alguno por aquí en el canal o el que vea este vídeo que si sepa jugar esto así que igual lo quien sepa jugar uno que pues me lo deje aquí en los comentarios como se juega o todo eso porque la verdad yo no lo entiendo ahí está el dimetrodon amigos hay muchas más cartas pero si metía todas pues si va a ser mucho más largo el vídeo el tericinosaurus el número uno amigos el que llamó la atención de la película esto también amigos me llamó mucho la atención y me interesan porque son pues huevos sorpresas pero igual son minifiguras no sé si igual se ven muy muy bien muy bien detalladas pero igual amigos esto causó mucho revuelo en especial por esta parte del baryonyx no sé si puedan apreciar aquí que tiene un brazo robótico no sé desde hace mucho que igual se filtraron las figuras mini por parte de Mattel se alcanzaban a ver una imagen muy pixelada de este pero igual aquí ya podemos ver que pues es cierto que hay un baryonyx que tiene un brazo robótico o no sé igual esto levanta muchas teorías amigos este igual unos dicen que no es este un brazo sino a lo mejor solo es una prótesis porque a lo mejor se lastimó lo lastimaron no se sabe amigos igual esperemos todo a ver en la la película ahí este resolveremos estas preguntas estas dudas pero por lo mientras amigos no hay que spoilearnos hay que tener mucha paciencia y veamos la película que nos presenta y qué razón es esto de que tiene el brazo así el baryonyx y aquí también amigos yo pensaba que era de nerf de la línea de nerf pero no es de adventure force y aquí amigos es una este pues pistola de juguete con los logotipos de jurassic world la verdad yo no soy muy fanático de este tipo de juguetes porque pues no me llaman la atención pero igual es muy interesante ver el empaque así no no sé ustedes qué opinen si les gustan déjenmelo aquí en los comentarios y también para todos los fanáticos de lego amigos también se filtraron y se publicaron pues varios sets la verdad muy bonitos unos la verdad yo tampoco soy mucho de lego porque pues es un poco difícil el acceder a ese tipo de productos en mi caso todavía no no tengo de un capital estable para poder poder adquirirlos pero se ven interesantes miren aquí hay uno donde está Owen me parece que si eso bueno la verdad no se alcanza a ver bien pero es un set así aquí está otro set como de cazadores con un t-rex el de una el del avión amigos con el quetzalcoatlus un set con el atrociraptor ghost me parece que se llama así con blue beta el tipo no sé quién sea y esa no sé si sea macy este set también amigos causó mucho revuelo porque pues es el giganotosaurus y el tericinosaurus la verdad se ve que va a estar medio grande este set así que igual quien lo vaya a adquirir que es suertudo sé pero no sólo es de lego amigos sino que también esta es una súper noticia colosal porque se publicó esta figura pues súper colosal del t-rex la verdad ya habíamos hablado y visto la del giganotosaurus pero ésta igual me sorprendió y aquí amigos también tenemos al atrociraptor en figura súper colosal que también amigos esto me sorprendió mucho entonces yo supongo que este ghost va a ser muy importante para la película o no sé o esperen que sea igual un icono porque igual me sorprende mucho que saquen una figura súper colosal de este personaje también amigos estas me sorprendieron mucho la verdad creo que son los atrociraptores o la verdad no sé pero igual esto está muy bien se llama will pop ops me parece es este como tipo dispositivo que al presionar el botón eso son como cochecitos y se mueven son como imanes algo así este está muy padre amigos estos amigos no son snapsquad son otro tipo de de figuras de juguetes que son creo que al presionarlo saltan o algo así no recuerdo muy bien el nombre pero aquí al que me encantó y es obvio pues es el del carnotaurus miren aquí está lo que les digo es apachurrarlos y saltan o abren la boca aquí está este set amigos de la velociraptor blue blue o buen y un personaje que pues la verdad yo no conozco este me habían dicho creo que aquí por el canal que personaje era pero la verdad no no lo recuerdo aquí amigos está esta también se filtró de la liga de legacy collection de la super escena de la cocina de jurassic park entonces igual está increíble lo único lo único que le hizo falta pues fue la mano amigos la mano bueno no sé si saben de ese fail o no sé pero de todos aquí va a salir listo ya lo entendieron esto amigos igual ya había este publicado de unas figuras de como de slime me parece que son pero esta pues me sacó mucho de onda porque es el espinosaurus entonces igual no sé si sea un guiño o solo lo sacaron por pues porque es un dinosaurio más y se puede vender o porque vaya a aparecer en la película no sé amigos de este somos pocos los que tenemos la esperanza de que va a salir aquí amigos están las figuras de 6 pulgadas del giganotosaurus tericinosaurus y la velociraptor blue estas creo que son ya sean han salido a la venta en eeuu me parece pero solo son esas tres figuras las que se van a comercializar ahí está el tericinosaurus la velociraptor blue y el giganotosaurus otro pack amigos un dual pack de velociraptor blue y atrociraptor me parece que este se llama red si no mal recuerdo que igual pues se ve se ve bien la verdad luz increíble y pasamos a las figuras minis aquí este pues es un pequeño set donde puede se puede jugar con el atrociraptor me parece y el mosasaurus creo que es común de que sale del agua no sé es como un mecanismo igual está está padre el empaque otro desde el giganotosaurus y otro velociraptor si no mal recuerdo que es un velociraptor o un atrocir raptor no sé pero este se ve como que el giganotosaurus rompe una una jaula una cerca que igual está padre y este es el empaque común de todas las figuras minis creo amigos que van a venir dos por cajita creo que van a ser dos figuras por caja y la caja pues se ve como tipo jaula no sé si lo alcanzan a ver que igual está muy padre este me encantó amigos aparte por lo que es un carnotaurus pero el empaque está muy genial que sea un camión de captura y dice que hay una figura y cuatro dinosaurios este ya lo había compartido aquí me parece que en la sección de comunidad y en mi tiktok pero igual este me encantó mucho aquí está lo que les digo la figura es humana y cuatro dinosaurios ahí está el carnotaurus y los otros dos dinosaurios otro empaque similar pero en este se ve que es un alosaurus ahí está es owen con los cuatro dinosaurios y no puede faltar blue aquí ya no es blue es beta es este un pack donde viene con owen y un zorro es el cebo tristemente matan al zorro porque capturan a beta no sé es lo que todos dijeron porque eso sale en el trailer cuando este sale beta mire aquí va a salir continuemos otro pack amigos de clare y el dilophosaurus asimilando a lo del trailer que igual pues luce muy increíble otro dilophosaurus este igual amigos se publicó hace poco de el atrociraptor ghost con este personaje que pues muchos dicen que es una de las que incita a las peleas de dinosaurios o peleas clandestinas algo así en malta algo así no recuerdo muy bien pero no sé si sea cierto o no pero cuenta como spoiler y pasamos a los vehículos en miniatura esto es de la línea de matchbox que igual se ven muy increíble porque coinciden con los dinosaurios minis entonces igual al adquirir los vehículos y los mini dinosaurios pues ya vas a poder jugar a que los capturas y de hot wheels porque no se quedó atrás aquí están sus vehículos personalizados ahí está el de la velociraptor blue el del giganotosaurus y el de la velociraptor beta amigos y amigos esto sería todo espero que les haya gustado no sé si ya los habían visto o no pero de todos modos yo les quería traer este video igual si ya los habían visto me pueden decir aquí en los comentarios que les gustó que no les gustó cual ya adquirieron o cual piensan adquirir amigos muchas gracias por ver el video amigos gracias en verdad un abrazo fuerte de carnotauros y nos vemos en el video de la nos vemos en el próximo video